hola hola cómo están mis queridos amigos suscriptores y colegas sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal frío cool refrigeración vamos a hacer un vídeo muy interesante ya que vamos a hablar de las resistencias cómo calcular su potencia cómo probar si están buenas o están malas y cómo hacer una prueba directa para saber si están buenas o malas ok vamos a hacer también de estas su prueba y sacar su potencia y también quiero que se queden hasta el final para que vean que van a tener problemas en algún momento con una resistencia que no le dé continuidad y ustedes creen que está mala ok es lo primero que tenemos que que ver en este vídeo quedarse hasta el final para poder comprobar y ustedes puedan aprender que porque hay resistencia que no dan continuidad pero están buenas ok quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo a refri faz un canal que está subiendo bastante contenido bueno también se está iniciando como yo quiero que vayan todos mis suscriptores y lo apoyen se suscriban a su canal refri faz buen canal un fuerte apretón de mano amigos entonces sin más vamos a comenzar con este vídeo aunque mis amigos aquí ya tenemos lo que es la resistencia a la que le vamos a hacer las pruebas bueno aquí tengo otra está un poco más larga como la pueden ver acá esta es así es muy larga ok no sé si la pueden llegar a ver ahí aquí está un conector y aquí está el negro ok el otro tiene 2 no pueden ver acá ok vamos a empezar vamos a empezar por aquella ok ok mi gente aquí ya tenemos lo que es la resistencia tenemos esta que está acá y tenemos esta este modelo como lo pueden ver lo que pasa que es bien larga entonces vamos a hacer lo que sería la medición en ohmio continuidad vamos a sacar la potencia que tiene cada resistencia ok y aquí tenemos necesitamos lo que sería el multímetro y este cable que yo lo fabrique que es un toma normal con dos pinzas caimán ok entonces lo primero que tenemos que hacer es vamos a probar aquí el ohmio que tiene esa resistencia ok vamos aquí nuestro cable ok ya tenemos nuestro multímetro en ohms ok en un viaje vamos a medir el un viaje que tiene esta resistencia quiero dejarles claro que la resistencia trabajan de esta manera la resistencia es internamente un compuesto que es lo que hace es recibir toda una carga de energía de electricidad y transformarla en calor o sea recibe tanta electricidad que se calienta por eso que se llama resistencia porque ella resistencia toda la energía que hasta un cierto tiempo no hasta un cierto límite también ok entonces acá tenemos lo que es una resistencia que va en toda la evaporadora ella va en toda la evaporadora conectada conectada ok no como la otra que les acabo de mostrar que va solamente en la parte de abajo ok entonces vamos a probar acá no sé si se logra ver allí en un viaje de esta resistencia ok lo primero que tenemos que sacar es eso ya lo conectamos ahí ok esto es una resistencia de 89 ohmio ok 89.3 ok 89.2 ok entonces esta resistencia normalmente si nosotros la conectamos en continuidad ella no nos va a dar resistencias mayores de 30 ohmio no dan continuidad ok eso es importante saberlo porque muchas personas que se van iniciando en esta en esta carrera en esta profesión van a medir una resistencia y si la resistencia sobrepasa de los 30 ohmio y no les da continuidad van a pensar que está mala ahí lo puse en continuidad ahora vamos a medir continuidad aquí para que vean que no va a dar continuidad como pueden ver allí no da continuidad pero nos da la lectura de 89 ohmio ok eso quiere decir que la resistencia está buena vamos a hacerle una prueba a esta para que ustedes descarten y vean la diferencia de esta ok ahí tenemos los dos cables vamos a poner aquí entonces primero vamos a medir lo que sería el ohmio ok entonces tomamos acá y acá y ahí tenemos un viaje de 24.7 ok por lo tanto como no se pasa de 30 esta si nos debe dar continuidad entonces ponemos continuidad acá ponemos aquí y aquí ahí está la continuidad ok es importante saber esto porque vuelvo y les repito si tú crees que la resistencia está mala porque no te da continuidad estás equivocado o sea es una resistencia que está sobrepasado de 30 ohmio al sobrepasarse de 30 ohmio no no nos va a dar continuidad nos da ohmio de todas maneras vamos a hacer una prueba muy rápida acá y quiero mostrarles cómo sacar la potencia de cada resistencia ok entonces lo primero que hacemos es eso voy a conectar esto acá y ahorita seguimos con el video ok entonces conectamos uno acá entonces vamos a usar este como un conductor ok acá y la otra pinza aquí ok ahí lo tenemos ya entonces no podemos permitirle que estos se peguen porque ocasionamos un corto la pinza amperométrica la ponemos en uno de los cables en amperios ok la ponemos en amperios para ver que amperaje tiene esta resistencia ok no sé si se puede ver allí ahí creo que se ve ahí medio se ve ok entonces vamos a enchufarla vamos a darle corriente como pueden ver tiene un amperaje de 1.17 se logra ver ahí entonces lo podemos calcular a 1.2 ok que quiero decirles con esto que esto es una resistencia que no calienta al rojo vivo no calienta como una resistencia como esta como la otra y ya les voy a explicar por qué y es importante saberlo esto es una resistencia que trabaja como trabaja en todas las evaporadoras como pueden ver parece una evaporadora ella descongela uniformemente yo aquí les hice un diagrama para que lo vieran ok voy a mostrarles este primero ok voy a mostrarles acá lo negro es la evaporadora y lo rojo en la resistencia como esta resistencia está en toda la evaporadora ella descongela uniformemente por lo tanto no puede no puede calentar a un rojo vivo a una resistencia muy muy fuerte porque como ellas trabajan normalmente 6 21 minutos 6 horas 21 minutos 8 horas 21 minutos dependiendo 21 minutos esta resistencia en toda la evaporadora al rojo vivo podemos quemar los plásticos que tenemos alrededor ok por eso que trabajan así y vienen hechas a esa resistencia a esa capacidad ok esta resistencia les voy a mostrar acá que tiene aquí su modelo aquí nos dice que esta resistencia es no sé si se logra ver ahí esta resistencia nos dice que es de 115 voltios 150 watts ok como sabemos eso ok les voy a dar una fórmula les voy a enseñar a sacar la fórmula de como sacar la fórmula de la potencia 150 es la potencia de esa resistencia ok entonces consume 1.2 verdad y nuestro voltaje acá es de 120 voltios que es la corriente ok como sabemos eso ya vamos a ver si nosotros multiplicamos lo que sería el voltaje por la intensidad que es el amperaje nos da 150 watts en dado caso de que no tengamos los watts así es como lo sacamos la potencia ok de la resistencia ya les voy a dar un ejemplo un momentito voy a buscar una calculadora para entonces hacerlo mejor ok ya aquí traje una calculadora ok dijimos que ahorita cuando medimos la resistencia esta resistencia cuando la medimos ahorita nos dio en consumo en amperaje 1.2 verdad ok entonces para sacar la potencia esta porque lo trae acá pero la que no lo trae tenemos que sacarlo así en dado caso que queramos saber la potencia o sea cuánto calienta lo fuerte que calienta es de esta manera si estamos si estamos en otro país y el el voltaje es de 220 tenemos que sacarlo a 220 pero acá en panamá es 120 entonces esta es la ley de watt dice que potencia es igual a voltaje por intensidad entonces la intensidad se mide en amperios el voltaje es voltaje normal en volt y la potencia es el watt entonces que hacemos multiplicamos 120 que es el voltaje verdad porque la 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 ecuación es potencia es igual a voltaje por intensidad entonces ok entonces vamos a sacar la potencia si 120 que es el voltaje por 1.20 que 1.25 1.20 igual es el aproximado a 150 watts que es lo que vimos en su referencia ahora bien vamos a apartar esta ya y vamos a sacar la potencia de esta que esta no lo trae por ningún lado esto es una resistencia como la pueden ver acá no trae absolutamente nada aquí están sus dos vamos a ver esta si tengo que enchufarla o sea darle energía y de una vez desconectarla porque esta si se pone al rojo vivo ok ok ya está conectada y aquí ya está la pinza como pueden ver ahí para ver que amperaje tiene ok les dije que la voy a conectar y la voy a desconectar de una vez porque esta si calienta demasiado rápido ok acuérdense que el ohmianje de esta resistencia es de 5 volts de 5 ohmios perdón 25 ohmios ok entonces la conecto ya vemos aquí rápido 4.4 y la desconecto de una vez ok entonces aquí ya yo tengo la fórmula 4.4 que es el consumo en dado caso que tiene en amperio entonces hacemos así la hacemos ahora lo que sería sacar la potencia de esta resistencia 120 que es el voltio acuérdense que potencia es igual a voltaje por intensidad 120 voltios por 4.4 como pueden ver aquí ya era de 150 watts la potencia y esta es de 528 watts ok como es una resistencia muy corta calienta muchísimo más rápido y tiene más potencia ok quiero también explicarles así se saca lo que sería la potencia de la resistencia en dado caso de que no la tengamos ok voltaje que es la corriente viva que viene de la casa y el amperaje lo multiplicamos y nos debe dar la potencia de la resistencia ok quería mostrarles que a diferencia de esta que esta descongela uniformemente por eso es que es la otra o sea la resistencia aquella no no calienta tanto porque como descongela uniformemente puede descongela a los 21 minutos a los 25 minutos a cambio de esta que esta la trae solamente en la parte de abajo de la evaporadora tiene que calentar a mayor temperatura para empezar a descongelar de abajo hacia arriba ok entonces eso es lo que tenemos que entender de la resistencia así se sacan los voltios perdón así se saca la potencia ya saben esta resistencia tiene un ohmiaje de 25 ohmios por lo tanto me da continuidad ok mientras que esta es de 80 dijimos que era de 86 algo así no nos va a dar continuidad ok entonces espero que les haya gustado este video compartan denle like suscríbanse a mi canal y espero me hayan entendido de esta clase será hasta un nuevo video no nos va a dar un nuevo video no nos va a dar Gracias.